¿Lucina Fuster sueña con convertirse en actriz y anuncia personaje? Lucina Fuster, modelo inflamante ganadora del Miss Gran Perú 2023, reveló su deseo por convertirse en una buena actriz, por ello habló de su participación en una película próxima a estrenarse en nuestro país, pues Lucina Fuster después de ganar la corona del Miss Gran ahora sueña en grande y revela que se preparará a fondo para ser una actriz reconocida. ¿Siempre tuve un poquito de miedo porque la actuación es súper compleja y la hago con muchísimo respeto? Prometo seguir preparándome porque me parece un mundo increíble y me gustaría estar más a fondo en la actuación. Finalizó diciendo la enamorada de Patricio Parodi. Lucina Fuster muestra cómo se prepara para el Miss Gran en octubre. Lucina Fuster está representando a nuestro país en el concurso de belleza Miss Gran que será en octubre y nada más y nada menos que en Vietnam. Ella ha recibido muchísimas críticas por ganar esta corona, pues le ha antelado de Miss Gran dedo debido a que Jessica Newton seguramente la escogió desde el primer momento que la vio, que sabía que iba a participar, sin embargo ella no hace tanto caso a las críticas y se muestra más enfocada que nunca. Mediante sus redes sociales mostró cómo viene preparándose para este gran evento ya que algunos misólogos la dan por ganadora. Estos días han sido de locos amigos y seguimos en la preparación para Miss Gran, por eso quedando así un poco desaparecidas, sin hablarles mucho. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.